Por favor, al escenario a los panelistas, José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo. Juan Pablo Rivera, presidente del grupo Zona Franca de Bogotá. Y Alberto Vives, gerente de la Sociedad Atlántico Magdalena de la ANDI. Angélica Peña, directora de la Cámara de Usuarios de Zona Franca de la ANDI. ¿Quién será la moderadora de este segmento? Por favor, adelante. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos, sean todas. Señora moderadora, todo suyo, este auditorio. Adelante. ¿Me están escuchando? Sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este congreso, por supuesto a nuestros amigos panelistas. No voy a repetir lo que ya dijo nuestro presidente de una manera muy amplia, muy clara, con ese mensaje clarísimo, que eso sí no me va a aguantar decirlo, y es que las zonas francas son un odasis de competitividad y que necesitamos seguridad jurídica, y de eso es de lo que vamos a hablar a continuación. También, pues, la doctora María Edith, muchas gracias por acompañarnos, ha estado también muy clara en sus mensajes. Entonces, así que voy a empezar con el ex ministro, voy a tomarme la libertad de decirle, José Manuel, que estamos en confianza, usted es como de la casa. Puedes decir hasta profe, como me dicen mis alumnos. Eso, profe, eso me gusta. Y vamos al gran. Entonces, José Manuel, usted fue el gestor de la política de zonas francas 4.0, lo celebramos mucho en su momento, con grandes expectativas, pero los tiempos cambian y estamos ya pensando en cómo nos imaginamos las zonas francas 5.0. ¿Usted cómo se las imagina? Bueno, muchas gracias, Angélica. También, Alberto, muchas gracias también. A Juan Pablo, un saludo cordial a todos y cada uno de los participantes en este evento. A María Edith, una mujer además que hay que reconocer, es una gran funcionaria pública, le ha dedicado su vida a la política en este país, a la política pública de este país, y yo de verdad tengo un profundo sentido de gratitud con ella en mi paso por el Ministerio de Comercio y creo que ustedes también en las zonas francas. Quiero, en primer lugar, como hacer algunas reflexiones. Y lo primero es que yo tengo que declararme profundamente amigo del modelo de zonas francas. Esa palabra que voy a cobrar regalías por esa que dice Angélica del oasis de competitividad, me la inventé yo. Y aquí la cobro. Solucionamos eso en un duelo en la pista de baile, exministro, tranquilo. Diciendo eso, habiendo dicho eso, he sido amigo en dos condiciones, y por ahí quiero arrancar. Y es que el primer compromiso para poder avanzar a zonas francas 5.0, si uno quisiera hacer ese esfuerzo, es no perderlas. O sea, no pasar de 4.0 a 0, porque ese sería el peor de los mundos. Y esto lo digo en referencia en parte alguna de la estructura de la propuesta de la última reforma tributaria, que afortunadamente fue declarada en buena parte inexequible, lo digo aquí de frente también. Entre otras, además, porque si no se declara inexequible por la Corte, por lo menos entraría en serias dificultades frente a la OMC, porque eso es violatorio además de la OMC. Pero bueno, diciendo eso, creo que lo que es muy importante es que ese modelo logre integrar a todos los actores de la política pública y que lo vean como un aliado y no como un enemigo. Esto lo digo porque como yo tuve la fortuna de ser ministro de Comercio y ministro de Hacienda, en el Ministerio de Comercio todos amigos, y en el Ministerio de Hacienda lo miran a uno ya como mal. Entonces, cuando llega un ministro de Hacienda que dice, no, yo creo en eso, y este señor de dónde viene, es como si viniera de la estratosfera. Eso significa que aún al interior de un gobierno todavía hay dificultades para entender la importancia y el valor del modelo. Es un oasis de competitividad y lo ha sido en la historia del país, porque sin él mucha inversión, lo acaban de ver, 50 billones acabo de ver, eso no se hubiera dado. Yo conozco empresas que de no haber sido declaradas como zonas francas, no estarían aquí, estarían en el Caribe, estarían en Centroamérica, estarían en otro país distinto. Luego, eso es muy valioso. Hay que saber entonces venderlas también, me parece que hay que hacer un esfuerzo en la forma como se presentan de empleo, de exportación, de inversión, etc. Diciendo lo anterior, creo que el primer paso es garantizar que el modelo 4.0 efectivamente se aplique, porque yo también creo que a ese esfuerzo le hace falta madurez, madurez reglamentaria, madurez en ejecución, madurez en general. ¿Y qué significa eso? Y un poco por qué llegamos nosotros a ese modelo, porque nos pusimos a reflexionar primero dónde queremos tener protagonismo con la zona franca y de ahí surge, por ejemplo, el énfasis en economías 4.0, en servicios basados en conocimiento, donde como Ricardo Hausmann alguna vez me enseñó en la web, Colombia is more India, less China. Eso no significa que no hagamos industria, pero sí significa que hay que fortalecer los servicios. Por eso se hizo esa tarea. De la misma manera, apoyando al desarrollo regional, creo que ahí nos quedamos corticos, en esas zonas francas 4.0, hay que hacer un mayor esfuerzo para que se note el impacto que ustedes tienen en los territorios de este país. Para mí eso es mucho más importante que así la cifra gruesa de 190.000 empleos. Eso es definitivo. Lo otro, ampliando el alcance de uso del régimen, en ese momento pensábamos en agroindustria, porque yo y nosotros estábamos convencidos de que si tú tienes 14 millones de hectáreas y tienes 40 disponibles, ahí tienes todo el potencial para hacer la despensa del mundo en materia de agroindustria, para incluir concesiones férreas y aeroportuarias, para tener esa prórroga unificada en los 30 años, que yo creo que era una necesidad en aquel momento, y para simplificar los trámites. Ahí intentamos poner, no son 18 y los son 6 meses. Esto no podría tardar más de un mes. O sea, si realmente uno quisiera hacer de esto un proyecto realmente bandera de un país, esto hay que agilizar el trámite de creación. Bueno, nuestra propuesta fue tímida, pero hay que buscar el camino para llegar allá. Es como también cuando me dicen, ¿cuánto tiempo debería uno durar en crear una empresa? ¿Un día? O sea, ¿por qué se tiene que demorar más de un día? La creación y los trámites tienen que ser como un compromiso de verdad de fondo. Y lo otro, el governance. Esa fue una propuesta de Juan Pablo, que es recurrente, él molestaba con eso todo el tiempo. ¿Cómo lograr ese comité compartido entre el sector público y el sector privado? Pero creo que hay tres desafíos, ya pensando en 5-0. Un desafío de contexto, de contexto empresarial, de contexto de inversión. Un desafío de diseño y un desafío de regionalización. Los de contexto es, si estamos caminando a ser un país de cuarta revolución industrial, tenemos que ser mucho más flexibles. Tenemos que navegar en esos nuevos mercados de oferta y demanda de servicios y bienes especializados. Tenemos que acelerar la apuesta de la zona franca a tasas de innovación. Y eso significa ver zonas francas, por ejemplo, metidas en inteligencia artificial, en machine learning, en quantum computing, en IoT, en ciberseguridad, entre otros temas. Dos, como ya lo dije, seguir fortaleciendo servicios basados en conocimiento. Y creo que hay que reflexionar de fondo cómo nos va a cambiar el modelo con el avance en el tema del global minimum tax. Porque ese es un desafío importante, por lo menos de entorno, en materia tributaria. Y como lo decía Bruce, hacer de este una gran protagonista del Near Shoring, en donde lo que hay que pasar rapidito es del discurso a la acción. Yo creo que ese es un tema que es importante y relevante. Y los de diseño. En los de diseño yo creo que hace falta zonas francas que sean centros de innovación y de economías de escala. Yo sé que algunos de ustedes lo han hecho. Cuando digo eso es que tienen que ser epicentros tech, epicentros de investigación y desarrollo, epicentros de emprendimiento, epicentros de venture capital, epicentros de ecosistemas financieros, de financiamiento, epicentros de networking. Y tienen que lograr además que las zonas francas, tal vez como lo dice la invitación del evento, sean bandera de la sostenibilidad del país. Y que en sí mismos sean ejemplo de sostenibilidad, de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad de prácticas laborales flexibles, de sostenibilidad en ser socialmente responsables. Yo creo que ahí hay un camino importante por recorrer. Y en lo regulatorio, sí o sí hay que hacer una tarea, creo yo, de autorregulación, y esto es una tarea de ustedes, para que las zonas francas tengan una mayor vocación exportadora. O sea, esto puede ser que no se pueda por la vía de una ley, pero hay que garantizar que eso es así. Y tiene que ser un compromiso casi de autorregulación de equipo entre ustedes. Entre otras además, porque si no es así, empiezan a aparecer inquietudes gruesas, por ejemplo, sobre el modelo de una sola empresa, el modelo de la zona franca especial. Entonces, me parece que ahí se necesita dar una respuesta. Lo otro es simplificar, y la simplificación arranca por confianza. Hay que lograr construir esa confianza con la DIAN. Porque no siempre es fácil la conversación con la DIAN sobre el tema de zonas francas. Y ahí, yo creo que en el 5-0 hay que superar cosas, superar el modelo de la reja. O sea, ¿por qué la zona franca tiene que ser con reja? Son como barreras mentales que uno se va imponiendo. Superar el modelo del trabajador en la sede, que de alguna manera en pandemia logramos dar un avance, pero como que vamos para adelante y echamos para atrás. Como que nos da miedo. Hay que superar el miedo. Efectivamente, si hay alguien que lo esté violando, pues que le caiga todo el peso de la ley y de las autoridades correspondientes, incluida la DIAN. Pero hay que tratar de ser un poquito más agresivo. Superar ese tema de mayor nivel de deslocalización física. Ahí se hizo tímidamente lo del territorio cercano, en el mismo territorio, para varias localizaciones. Yo creo que hay que llegar a dar un avance un poquito mayor. En términos generales me parece que hay que garantizar más confianza para que haya más simplicidad y agilidad, porque si no va a haber una cantidad de normas ahí menores que se vuelven en un problema para ustedes. Y la última pregunta es seguridad jurídica y es pensar de fondo si esto puede legalmente convertirse en un modelo de contratos de estabilidad jurídica a largo plazo. En otras palabras, si legalmente uno pudiera incluir este tema en concreto para el modelo de zona franca. Luego de todo lo anterior, lo que significa es que hay mucho por hacer, pero lo que no puede suceder es que en lugar de transitar de 4.0 a 5.0, transitemos de 4.0 a 0.0 o menos 0.0 o menos 1.0. Pero mucho más en un momento en que, como estamos hoy en día, tenemos una inversión privada, digo yo, en la olla podrida. Porque es que la verdad la relación inversión PIB de Colombia hoy es la peor en todas las décadas. Entonces, es inconcebible que tengamos un nivel de inversión de esa dimensión. Y eso pasa porque instrumentos como este necesitan muchos mayores niveles de seguridad y de certeza jurídica y operativa de aquí en adelante. Muchas gracias, José Manuel. Usted acaba de tocar varios temas importantes y voy a ir ahora con Juan Pablo. Ojo con los servicios, ojo con los territorios, agroindustria, lo que quisimos hacer con esas zonas francas 4.0, donde vamos con el Nearshoring, que esta tarde vamos a tener un experto mexicano que nos va a hablar de ese tema, la confianza, el esquema regulatorio. Y a propósito de los servicios, porque hemos hablado mucho de bienes, pero quiero rescatar una de las cifras que mostró el presidente de la ANTI esta mañana y ese fue un esfuerzo que hicimos desde la Cámara, porque el Estado colombiano no está midiendo los servicios, la exportación de servicios desde zona franca. Ahí tenemos un hueco estadístico que, por supuesto, esto no nos está permitiendo tomar decisiones más inteligentes y más sofisticadas y cuando hablo en plural es tanto desde el sector empresarial como desde el Estado colombiano. Y tenemos una cifra superior es a 300 millones de dólares en exportación del sondeo que nosotros hicimos y esa no es una cifra menor y ciertamente creo que el sector de servicios merece un zoom, ¿cierto?, en esta discusión que venimos dando. Entonces, Juan Pablo. Bueno, aquí José Manuel nos hizo unas reflexiones importantísimas desde su experiencia como exministro de Hacienda, exministro de Comercio, Industria y Turismo, que esa es una combinación bien interesante. Pero yo quisiera, Juan Pablo, que usted nos dé la perspectiva desde el sector empresarial, como un empresario que ha estado muchos años batallando y construyendo en este sector, ¿cuáles son los principales retos hoy en materia de seguridad jurídica? Los empresarios, ¿qué necesitan los empresarios? Bueno, Angélica, primero que todo un agradecimiento muy especial por esta invitación a ser parte de este panel con estos panelistas tan distinguidos. Después de la presentación de Bruce y de lo que ha comentado en este momento José Manuel, pues realmente no es mucho lo que queda por decir. Pero realmente, como tú bien lo dices, siendo un jugador de largo plazo de este tema de zonas francas, como muchos de los que estamos aquí presentes, veo caras aquí amigas de muchos, muchos años en estas LIDES y que no me dejan mentir que en algún momento cuando iniciamos este proceso, algún asesor que trajimos para que nos ayudara a desarrollar el modelo y el concepto de zona franca nos dijo, ustedes se van a acordar de mí. Del 100% de su tiempo, usted le va a dedicar el 50% del tiempo a desarrollar y a defender el instrumento y el resto a trabajar. Y creo que no se quedó corto, creo que ha sido más el que hemos dedicado a desarrollar y a defender el instrumento y no a trabajar. Y ahí voy a ese punto. Me parece que desde el punto de vista de los empresarios quisiéramos tener un instrumento que fuera una política de Estado para que ese oasis de competitividad que comenta el doctor José Manuel, que planteó él y que vamos a tener que tener una reunión con Bruce a ver quién dijo qué primero sobre el tema de ese oasis de competitividad. Me parece que ese es un papel fundamental porque no puede ser posible que cada gobierno que llegue tenga una política distinta o un pensamiento distinto sobre un instrumento tan importante que le ha generado tanto desarrollo al país, como lo veíamos ahora en las cifras aquí presentadas y que son para nada despreciables y además en todas las regiones del país. Nosotros particularmente que operamos 45 zonas francas desde el territorio de la Guajira hasta Nariño, desde el Chocó hasta los Llanos Orientales, nos damos cuenta de la importancia que tiene cada uno de esos proyectos. Entonces, para poder que esa inversión realmente llegue y se mantenga, no se vaya del país, porque pasa, pasa, pues necesitamos tener una certeza jurídica y para eso una política de Estado. Para eso requerimos un diálogo, una cooperación público-privada para que realmente podamos construir juntos ese camino para llegar a tener ese sueño dorado y que, como les digo, no estemos en cada gobierno pensando en cuál es la política o la orientación que le quiere dar cada gobierno a este instrumento tan importante. Tenemos en la reglamentación de zonas francas el comité intersectorial, que la doctora María Edith pertenece a él y que hace todo el esfuerzo para que el comité funcione apropiadamente, se reúne pocas veces al año. Tenemos un comité técnico de zonas francas que ha sido inoperativo. Nuestro amigo Ernar de Parque Central es el representante del sector privado ante ese comité y creo que si se han reunido nos han reunido dos veces, que es el instrumento mediante el cual se deberían generar esa discusión que doctor José Manuel, usted ayudó a redactar ese decreto y a promulgarlo. Por el otro lado, tenemos deudas con respecto a esas últimas reglamentaciones, por ejemplo en materia de comercio electrónico, en materia del sistema ferreo nacional, del tema fluvial, del tema aeroportuario, donde el régimen franco podría jugar un papel supremamente importante para el desarrollo de esa infraestructura crucial para el país. Hemos escuchado los anuncios del ministro de Transporte que van a invertir 44 billones de pesos en el sistema ferreo nacional. Qué bueno fuera que aprovecharan el instrumento para que esos 44 pudieran ser 60 en el sentido de que no van a tener que hacer tanta inversión en impuestos para desarrollar lo que quieren hacer con los 44 billones. Entonces yo creo que realmente es muy importante que podamos tener esa política de Estado y tener unas reglas de juego claras hacia adelante. Esto pues tiene que venir amarrado de, como ya lo dije, de un diálogo, un diálogo fluido con las diferentes entidades, con el ministerio, con la DIAN, con Planeación Nacional, con todos los que tienen que ver con el instrumento para que lo podamos desarrollar en conjunto y podamos consensuar y podamos llegar a ese instrumento que tanto beneficio le ha generado al país. Así que eso me parece que es fundamental para poder tener esas certezas angélica y para que las inversiones en el régimen, en el instrumento de zonas francas sigan creciendo y le sigan generando bienestar al país en empleos, en transformación productiva, en todo el entorno social, todos los proyectos sociales que desarrollamos en las zonas francas en todas y cada una de las regiones. Entonces, en términos de eso sería. Muchas gracias y Juan Pablo acaba de tocar un… bueno, lo ha desarrollado a lo largo de la respuesta a esa primera pregunta un aspecto importantísimo y ese trabajo entre el sector público y el sector privado y eso como por supuesto nos sirve como instrumento para alcanzar esa seguridad jurídica que queremos todos y yo quiero hacer aquí un cambio de tercio contigo Alberto, nuestro gerente seccional de la ANDI en Atlántico y en Magdalena porque quiero abordar contigo un tema que sí que me parece que necesita ese trabajo conjunto entre el sector público y privado y es, tenemos una coyuntura que la mencionó nuestro presidente también al inicio de su presentación, una coyuntura importantísima en materia energética, ¿cierto? Tenemos un tema con la provisión de energía, por supuesto, hay unas discusiones importantísimas alrededor de la exploración y explotación de hidrocarburos y aquí tenemos a nuestras zonas francas offshore o las zonas francas costa afuera que ciertamente tienen también un rol protagónico en ese desarrollo y en ese trabajo también articulado entre Estado y el sector empresarial para garantizar que todos tengamos la provisión suficiente de esos recursos. Entonces, Alberto, ¿cuál es el rol de la seguridad jurídica de las zonas francas como mecanismo que podemos aprovechar como lo acabo de decir hace un minuto para que saquemos adelante estos temas energéticos que por supuesto a todos los aquí presentes nos interesan y nos preocupan también un poco? Bueno, Angélica, ante todo, agradecerte por la invitación a este panel, más aún en compañía de dos tigres del conocimiento de zonas francas y darle un saludo a toda la audiencia que hay hoy en nuestro evento. Yo quisiera arrancar para responder esa pregunta por la transición energética y hablando de transición energética precisamente basados en lo que tú acabas de mencionar que en este momento estamos a puertas de una situación crítica en términos de electricidad en el país con un nivel de los embalses prácticamente nunca antes visto y con una situación que adicionalmente nos ha generado unos aumentos en los precios del gas en Colombia y teniendo además en cuenta que el gas precisamente es el energético de la transición y más aún el gas recientemente descubierto en Uchuva que es el bloque que tal vez se va a comenzar a explotar de primero porque tenemos en la costa caribe digamos que tres bloques iniciales para desarrollar uno operado por Shell otro operado por Petrobras que está frente a las costas del departamento del Magdalena y la Guajira y otro ese está a unos 70 kilómetros de la costa y otro frente a las costas del Atlántico que está como unos 150 kilómetros ese va a tomar un poco más de tiempo pero particularmente ese gas que se piensa extraer por parte de Petrobras y Ecopetrol frente a las costas del departamento del Magdalena es un gas además muy limpio que no requiere ningún tipo de tratamiento y rápidamente puede estar no solamente en nuestros hogares sino en nuestras empresas en nuestras zonas francas generando una producción más limpia y más eficiente y para sacar ese gas naturalmente y para poder explorar ese gas necesitamos de una zona franca offshore esa zona franca offshore ha mostrado y ese instrumento ha mostrado que funciona tanto así que esas petroleras se han ubicado han venido a Colombia y están listas para hacer esa explotación y generar ese desarrollo y esas zonas francas necesitan además esas zonas francas offshore para poder prestar esos servicios necesitan una zona franca onshore en territorio que pueda prestar los servicios que ellos requieren allá en alta mar entonces si bien lo decía el instrumento naturalmente ha prestado y ha servido para atraer a esas a esas empresas pero definitivamente hay un vacío hay un vacío y es cómo generar oportunidades y ese vacío está precisamente en los encadenamientos porque me imagino que nuestro amigo Julio de Santa Marta está muy feliz porque ya tiene a Petrobras allá pero resulta que allá hay un primer negocio y una primera muy bonita oportunidad para Colombia y naturalmente para la región Caribe pero si nosotros no logramos que los encadenamientos se den realmente el instrumento no lo aprovechamos como lo debemos aprovechar y utilizar bien ese encadenamiento significa que naturalmente esta es una industria de unas sensibilidades muy grandes en el sentido de que tiene unas necesidades técnicas muy específicas y que normalmente los jugadores son internacionales entonces necesitamos que esos jugadores internacionales lleguen al territorio a acompañar esos procesos de esas petroleras pero que hagan esa transferencia tecnológica a estos empresarios locales ¿cuántas nuevas empresas de esos encadenamientos se han registrado en las cámaras de comercio? ¿cuántas se han ubicado en estas zonas francas en tierra? muy poquitas si alguna entonces ahí es donde viene ese cambio y esa es la gran necesidad y eso pues no puede ser impuesto eso tiene que ser naturalmente concertado aquí no podemos ahora salir a decir vamos a obligar a que las empresas hagan esto de esta forma esto tiene que ser un trabajo conjunto un trabajo colectivo y naturalmente ahí juega el gobierno nacional juega naturalmente los gobiernos locales y juegan los empresarios locales pero muy de la mano de esa industria petrolera que vaya generando ese camino para que se dé esa transferencia y esas empresas crezcan y puedan prestar servicios además en otros sitios que tan bonito sería y no es una locura desde esas zonas francas en el caribe colombiano prestarle servicios a Guyana por ejemplo que tiene la frontera más espectacular en exploración de petróleo hoy en día y no estamos viendo un solo centavo ahí Alberto me voy a quedar contigo porque has tocado varios temas que quiero aprovechar para volver a un tema que planteó José Manuela en su presentación inicial y esto has hablado de la importancia de lo territorial cierto de qué es lo que está pasando en la región caribe de los encadenamientos también has hablado de eso y eso me lleva al nearshoring que José Manuel tocó y dijo ojo con eso ojo con eso y Bruce también lo dijo en su presentación pilas y desde la cámara también hemos dicho esto amigos es como la cresta de una ola donde uno tiene que coger la tabla de surf y montarse y aprovecharla porque si no después lo que hacemos es despedirnos y mandarle picos porque ya pa qué cierto entonces hablemos un poquito de eso porque además tenemos unas experiencias muy interesantes en el caribe el BID estimó que habría un flujo de más de 78 mil millones de dólares hacia América Latina y el Caribe por procesos de nearshoring el Caribe colombiano como lo decía hace un minuto y otras zonas del país también han atraído proyectos muy interesantes pero también con franqueza tenemos que decir que estamos viendo esos recursos pasar así se están yendo a México se están yendo también a otras jurisdicciones pues que están aprovechando las zonas francas para la atracción de esa inversión entonces cuál es su perspectiva de ese fenómeno hablemos un poquito de eso y de la incidencia además en sectores de los que también hemos hablado como tecnología y servicios perfecto bueno digamos que aquí hay como varias cosas lo primero y no es noticia todos lo sabemos quien se ha llevado gran parte de esta torta es México lo ha sabido hacer igualmente lo ha hecho de alguna forma dominicana Costa Rica nosotros muy poquito realmente lo que hemos logrado que llegue hemos logrado que lleguen algunas pero nada realmente significativo sin embargo yo estoy convencido que si puede llegar una nueva ola una ola adicional y podríamos pensar además de esos 78 mil millones de pronto pellizcar el 10% y para eso requerimos hacer un trabajo colectivo conjunto de región y porque pienso que si es posible Bruce lo explicaba hace un ratito lo explicaba mejor que lo que yo puedo explicarlo China sigue en un decoupling de los Estados Unidos tenemos un problema significativo en términos de sostenibilidad tenemos un problema significativo con una guerra entre Rusia y Ucrania un problema definitivamente para pasar por el canal de Suez 36 días que naturalmente cualquier empresario norteamericano se pone a pensar en sus costos logísticos que igualmente en el canal de Panamá donde ya hay hasta 7 días de espera para que pase una nave y definitivamente ahí los costos pasaron de 2 mil 500 a 7 mil 200 dólares 7 mil 400 dólares entonces se va perdiendo la competitividad y naturalmente genera eso una oportunidad para Colombia genera una oportunidad para nosotros pero va a ser imposible lograrlo si dejamos que el doctor Juan Pablo o el doctor Julio o el doctor Manuel o cada uno de los directores de la zona francas lo haga individualmente este es un trabajo que la única forma de lograrlo es haciéndolo conjuntamente un trabajo como región y cuando digo como región es todos volcados a generar esa atracción de inversión y hay oportunidades además porque digamos que aquí tenemos cerca el consumidor es lo primero y lo primero que los Estados Unidos quiere y esos empresarios quieren es lo que mencionaba yo hace un segundo es no tener problemas para la distribución de sus productos creo que el reto adicional que hay es hoy en Estados Unidos hay un problema primero de mano de obra porque entonces seguramente el señor Trump lo que quiere es make America great again y para eso quiere generar una cantidad de nuevos puestos de trabajo pero hoy en día hay más de 8 millones de vacantes más de 5 en la industria y él no va a generar ninguna política de visas ni él ni ningún candidato para importar esa mano de obra que en Estados Unidos no quiere trabajar y tendríamos la oportunidad nosotros de si generar esos puestos de trabajo en Colombia en el pasado lo demostramos la clase media en Colombia creció un 35% hace unos años ha ido bajando nuevamente pero logramos porque naturalmente aquí a la gente si le gusta trabajar y si les gusta ir a la industria a trabajar en industrias entonces creo que ahí hay una oportunidad tremenda y frente al tema de servicios digitales igualmente José Manuel lo mencionaba aquí hay pues naturalmente en México hay mucho más talento humano en este momento o masa crítica de talento humano para prestar ese servicio pero ya en Colombia ha ido creciendo mucho Antioquia Medellín Bogotá particularmente han mostrado unos ejemplos importantes aquí hay una cantidad de jóvenes con talento y conocimiento en Python en Machine Learning en una cantidad de herramientas donde lo que hay es una oportunidad pero como lo decía tenemos que articularnos y salir a conquistar esos potenciales clientes o inversionistas conjuntamente si no lo hacemos como territorio olvidémonos que eso lo vamos a lograr muchas gracias Alberto José Manuel y esos jóvenes se los consigo yo en dos segundos o sea que no se queje tanto y ahora que usted se ha ganado premios reconocimientos la mejor facultad de economía yo creo que en general el sistema universitario está haciendo un gran esfuerzo por formar jóvenes talentosos para esta cuarta revolución industrial yo creo que este país tiene de sobra para lograr ese propósito muchas gracias por ese comentario y me voy a quedar entonces también con usted hemos estado hablando de diferentes aspectos relativos a la seguridad jurídica y yo creo que todos los aquí presentes casi que repetimos eso como un mantra necesitábamos seguridad jurídica nos ponemos así como en un estado medio catárquico cuando hablamos de estos temas pero usted que ha sido ministro de estado eso como se hace no porque hablamos mucho de eso pero no siempre está claro eso como se hace como llegamos allá José Manuel cuáles son los mecanismos para alcanzar la seguridad jurídica en un régimen como el de zonas francas uno diría con una ley una ley que se cumpla hacia largo plazo pero bueno antes de eso yo creo que es importante varias cosas para garantizar seguridad de largo plazo uno que hagamos un esfuerzo por voy a ponerlo de la siguiente manera con este titular por pensar más en Dinamarca que en Cundinamarca dicho de otra manera por meterle contexto internacional al tema de las zonas francas es que aquí da la sensación al final de que es como si los colombianos nos hubiéramos inventado el modelo y en el resto del mundo no existiera y no funcionase eso me pasa con muchos me pasaba con muchos funcionarios que creían que es que esto era una idea de Colombia y que nos alimentamos aquí no es que esto existe en el mundo son no sé más de 7000 zonas francas en el mundo más de 100 millones de empleos impacto en 145 países 70 países 70% de países de la OCDE tienen el modelo entonces parto de la base de que esto es una experiencia probada a nivel internacional y exitosa a nivel internacional segundo en ese contexto internacional reconocer que cada vez la competencia por la inversión internacional es más difícil porque es que lo que sale de aquí sale para Costa Rica lo que sale de Costa Rica sale para El Salvador lo que sale de El Salvador no sé para otro país y así sucesivamente entonces si nosotros aquí jugamos tímidamente a las zonas francas pues nos vamos a quedar tímidamente sin el near shorting porque es que el near shorting vienes a eso aprovechar oportunidades y en ese orden de ideas entonces tener eso en mente para mí es fundamental segundo a tener en mente cómo encontrar el de seguridad jurídica un poco ya lo decía Juan Pablo uno jugar a largo plazo y entonces la normativa debe ser de largo plazo yo por ejemplo por eso hablaba del modelo de contrato de estabilidad que yo sé que es difícil y plantearlo es muy complejo y tiene mucha reacción primero porque se cree que nos estamos inventando aquí la rueda y la verdad cuando uno revisa la estructura tributaria de República Dominicana o de Costa Rica pues es bastante más atractiva entonces la pregunta ¿por qué está llegando a Costa Rica o República Dominicana? pues porque es más atractivo o sea la racionalidad económica aquí también opera no es porque de pronto aquí hacemos muchos esfuerzos también y uno dice bueno ¿y cuál es el tema fiscal allá? no pues X 20 veces más más bajo entonces pues obviamente se va para allá entonces se necesita pensar a largo plazo y lo segundo o lo tercero es como dicen los entrenadores de fútbol la mejor defensa es el ataque si jugamos solamente a defendernos que es lo que tú dices 50% defendiéndose y entonces ¿cuándo vamos a atacar? ¿cuándo vamos a salir a atacar? a hacer los goles nos vamos a quedar defendiendo que no nos hagan los goles pero no vamos a hacer nosotros los goles en esto hay que ser audaz y hay que decir vamos a hacer una apuesta audaz listo con vocación exportadora pero vamos a hacer una apuesta del nivel de Costa Rica o de la República Dominicana a probar a ver si funciona es un poco lo mismo que la discusión del drawback que es la otra discusión entre hacienda y comercio permanente y creo que ya salió el decreto y ahí se quedó en el aire en la teoría esa propuesta al final hay que ser audaz si uno demuestra que funciona bien y si no funciona en un periodo de tiempo pues desmóntela no funcionó me parece que hay que hay que jugar al ataque y no solamente a la defensa y en términos generales pues entonces lo que esto significa es para lograr esa seguridad yo digo primero mucho visión y ambición entonces ¿cuál es la ambición a la que vamos a llegar con las zonas francas? vamos a hacer unas zonitas francas ahí poquitas tímidas que no compiten activamente con Costa Rica y República Dominicana bueno quedémonos ahí y vamos a recibir los resultados correspondientes dos trabajo en equipo mucho de articulación entre los actores pero pasando de lo formal a lo material porque claro uno puede crear ese comité y entonces lo reúne cada mes o no opera como tampoco opera hoy el Consejo de Competitividad pero bueno no opera pero lo mejor es opera pero también puede ser formal entonces tiene que ser con medición de resultado de ese trabajo en equipo y finalmente tener una accountability muy sólido de impacto yo insisto sobre un tema importante y es hay que tener un mecanismo de autorregulación de zona franca que garantice integridad en las actuaciones y se le demuestre también eso a los actores de política pública porque uno también recibe en el mundo público recibe a uno mensajes de preocupación entonces el Dani a veces me llama ojo con eso ojo con eso es como se le convierte como en un problema y no en una en una oportunidad entonces me parece que ahí hay algunos de esos caminos a través de los cuales uno puede lograr un poquito ese resultado y tener y ser más audaz también ustedes o las zonas francas en mostrar resultados ser más audaz no solamente decir que tengo 190 mil empleos 50 billones y soy 119 zonas francas no ser más audaz es decir bueno esto regionalmente hace que este territorio sobreviva en buena medida la capacidad de generación de empleo sin este sin este empleo o sin este impacto en exportación Magdalena sería otro departamento totalmente distinto por poner un ejemplo me parece que tenemos que ser más audaces en la muestra de los resultados y el impacto del sistema muchas gracias José Manuel y y de nuevo esto esto que acabamos de comentar aquí me lleva a varias reflexiones que nos hemos hecho y es las zonas francas en Colombia no compiten con las empresas que están en el territorio no nacional compite con esos otros países que son tan competitivos y yo yo aquí veo a nuestros amigos de la asociación de zonas francas de las américas del consejo de zonas francas de república dominicana que nos están acompañando acá pues ellos hacen una sonrisilla mientras mientras lo oyen como como o sea tenemos tenemos unas cifras no en otros países de américa latina y del caribe que de nuevo son súper atractivos pero que ciertamente también y a propósito como de esos mensajes audaces nosotros no vamos a competir con tarifas de renta claramente eso ya me parece que la cancha está marcada está clara pero si en unas condiciones de competitividad que las zonas francas en Colombia están ofreciendo hemos hablado de los temas de sostenibilidad de los temas sociales como usted lo acaba de mencionar y ese desarrollo de territorios ¿no es cierto? no sé si quiera hacer algún comentario pero yo yo no me quiero conformar con el tema tributario yo creo que las zonas francas no deben ser solamente un problema tributario tiene que ser un problema de competitividad de tecnología de ecosistemas de emprendimiento de sostenibilidad eso es muy importante pero lo tributario también y no quiero jugar chiquito es que cuando uno piensa chiquito se vuelve chiquito si uno piensa en grande se vuelve grande y entonces uno dice vamos a hacer una propuesta audaz en materia tributaria para estos tipos de zona franca que le apunten a cuarta revolución industrial y ahí voy a ser más generoso aprobar si funciona o no funciona y con vocación exportadora ¿por qué no? porque tenemos siempre que pensar de manera chiquita entonces claro entonces se sienta uno con el director de la diana y le dice ministro eso vale un billón ¿sí? o 500 mil millones entonces yo le decía ¿y cuánto te genera? porque también es que y la pregunta es ¿y cuánto te genera por otra vía? ¿cuánto te genera en empleo? ¿cuánto te genera en inversión? eso nunca lo mido entonces yo sí creo que hay que intentar hacer con esta política y otras similares ser más audaz pensar en grande y si quieren monten un piloto y montamos un piloto pero si yo ya de entrada sé que ahí ya no ya estoy limitado pues entonces ya nunca voy a competir ni con Costa Rica ni con la República Dominicana y demos por sentado que ya se va a ir el grueso de la inversión ya perdimos y además hay que tener en cuenta José Manuel que el Global Minimum Tax va a entrar a funcionar ya y eso pues va a poner a los países que tienen hoy esas tarifas de renta cero en otra dimensión nos va a poner a todos en la misma cancha nosotros estamos en el 20 el resto van a tener mínimo el 15 al parecer entonces vamos a tener que empezar a trabajar en esos otros temas en encadenamientos productivos en capacitación de la gente en energías limpias en sostenibilidad en muchos otros temas sobre los cuales hay que trabajar que eso me lleva Juan Pablo entonces a a una segunda pregunta para ti y es ya lo introdujo José Manuel y Alberto de una manera lo suficientemente amplia hay un tema regulatorio que tenemos que abordar que esto se vuelve como ese 50% del que tú hablabas no es verdad cuál es la lista de deseos cuál es la lista de deseos qué le decimos al niño Dios pero aquí el niño Dios tiene unas caras y tiene unos nombres y tiene una institucionalidad nos acompaña al Ministerio de Comercio nos acompaña la DIAN nos acompaña en otras instituciones de gobierno Juan Pablo hágale la lista al niño Dios bueno está buena pues Angélica yo creo que definitivamente el 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 más digamos de ese listado al niño Dios es es la confianza es el trabajo mancomunado de de los actores públicos y privados para poder tener un desarrollo como bien lo decía José Manuel que no estemos pensando en regular para el 3% sino para el 97% como está el modelo de zonas francas hoy en día es un modelo que es el final de la cadena logística la carga viene de un origen se es transportada por cualquier medio llega a un sitio de arriba ese sitio de arriba se transporta por un medio a través de un DTA una zona franca e ingresa a la zona franca y si eso viene consignado a un usuario tiene que ingresar entonces nosotros como operadores y los usuarios como usuarios tienen cada uno su función así como el agente aduanero entonces en ese sentido pues tenemos que ver cómo hacemos para que los sistemas informáticos nos permitan a través de la inteligencia artificial del business intelligence demás poder ser mucho más selectivos en la información y ver si logramos dilucidar también por ejemplo esta gran discusión que tenemos sobre la declaración anticipada que tanta discusión y tanta inconveniente y tanta preocupación nos genera por la forma como se está viendo nadie nadie piensa que tener una información previa de la carga es importante y es valia claro pero que sea importante de verdad para algo sustancial pero no para que tengamos eso tengamos que hacer inspecciones en arriba porque es que si no hacemos la inspección en arriba después llega la carga a una zona franca y no se ha declarado una inconsistencia en lo que sea nos sancionan y además con un régimen sancionatorio absolutamente loco ahí quedan esquemas como el de los OEAS pues echados a un lado porque pues definitivamente lo que uno busca con el OEAS es precisamente generar usuarios de confianza y con este sistema que se está planteando pues es muy complicado es muy difícil entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso en la confianza no generar regulaciones para casuística sino para pensar precisamente en el desarrollo del país no solamente zona franca sino el régimen aduanero y el comercio exterior en general yo creo que ahí hay una gran tarea y eso es parte de esa lista importante que tenemos para eso quisiéramos tener seguramente y en eso me pueden acompañar muchos de mis colegas de Zonas Francas un desarrollo en materia de servicios mucho más amplio yo creo también ese tema del objeto exclusivo como bien lo decía José Manuel que la gente tenga que ir a trabajar al sitio de trabajo en la Zona Franca etcétera eso es ridículo nosotros hemos venido insistiéndole al gobierno nacional desde hace mucho tiempo que las empresas de servicio en muchos casos ni siquiera quieren calificarse quisieran estar como una empresa de apoyo pagar los impuestos ordinarios pero utilizar la infraestructura y hacer el encadenamiento con las empresas de Zona Franca particularmente en el caso nuestro tenemos muy buenos servicios de conectividad de energía etcétera que le sirven a muchas empresas una muy buena infraestructura seguridad tal quisieran usarla pero no puede porque tienen que calificarse se tienen que calificar en cada contratación y por lo tanto eso no les funciona entonces yo creo que en materia de servicios tenemos un gran potencial tenemos como él lo decía José Manuel unas universidades y unos centros de capacitación con unas capacidades inmensas con una cantidad de empleos perdón de muchachos graduándose todos los años en diferentes carreras donde cada vez estamos orientando más la capacitación hacia lo que requieren las empresas del país entonces démosle las oportunidades ahí es tenemos un potencial inmenso para que eso para que eso pase entonces pues realmente pues aquí me podría extender veo que ya el time out si ya nos pusieron el letrero rojo nos pusieron tarjeta roja pero son muchísimos los temas sobre los cuales tenemos que trabajar para generar esa confianza para generar ese desarrollo ese crecimiento que tanto necesita el país hoy en día aquí nos acompaña nuestro amigo Daniel Liranzo director del Consejo Nacional de Zonas Francas gran amigo y como él lo dice Angélica debe estar con una sonrisa de pastel pues porque realmente pensar uno que en un país como República Dominicana tan importante para la región Caribe hay un día por ley declarado de Zonas Francas ¿es así o no doctor Daniel? donde van el presidente de la República los ministros van todos a presentar los grandes resultados o sea está el sector privado el Consejo Nacional conformado también por privados y por el gobierno nacional que logran que se haga de verdad ese desarrollo que todos queremos para un instrumento tan importante como este que tiene presencia en prácticamente todos los países del mundo en más de 5 mil zonas francas alrededor del mundo así que ahí hay muchos muchos deseos hay muchos deseos y muchos temas en 5 segundos uno entender la importancia del modelo que eso no nos vamos a cansar de repetirlo y a partir de ahí trabajar en la flexibilidad en ser pragmáticos en cómo hacemos para que logremos los objetivos que nos hemos trazado y por supuesto que se ha trazado el gobierno nacional en materia de industrialización de servicios de generación de empleo joven muy importante la cooperación público-privada la visión regional importantísimo Alberto tú también lo mencionaste y esa visión de largo plazo entonces muchas gracias a todos y no quisiera despedir este panel sin unirme al reconocimiento que hizo José Manuel de la doctora María Edith o sea en efecto nosotros debemos mucho su trabajo un trabajo serio impecable muchas gracias muchísimas gracias a los panelistas a las señores